¡Ey! ¿Os acordáis de cuando este canal solía colgar cosas? Yo tampoco. ¿Qué tal, señores? Estamos aquí de vuelta después de mucho tiempo. Voy a intentar hacer esto breve, no me gustan los vídeos en que la gente explica su vida. Así que, bueno, vamos a tener que resumirlo. Si os acordáis, el hechicero abrigado estaba compuesto de dos personas, ¿no? Yo, Jack, el que hablaba, y el puto... Quiero decir... Y abrigos, el hechicero en cuestión. Y bueno, hasta aquí todo bien. Vale, pues han ocurrido una serie de cosas buenas y una serie de cosas malas. Las cosas buenas es que yo ya no tengo un ordenador prehistórico del año de la pico. Yo trabajaba con un i3 GTX 600 con 4 de RAM. O sea, como podéis ver, tecnología punta. Y hace relativamente poco, pues he adquirido ya, por fin, algo decente i7 GTX 900 y algo, 16 GB de RAM. Porque ahí se pueden hacer animaciones de SFM y se pueden editar vídeos sin que explote el ordenador cada 3 segundos. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias son que Abrigos se ha quedado sin dinero. Se ha tenido que volver literalmente a su país. Y bueno, ya no va a estar colaborando en el hechicero abrigado. Porque, bueno, porque obviamente no está por hostias. Naturalmente. Cuando estás en situación de supervivencia, no estás en situación de tirar un canal de YouTube adelante. Luego, la siguiente mala noticia, que ya es suficiente malo, que me quedé solo yo a cargo del canal. Es que, bueno, yo he estado yendo por mucha mierda. Ha habido un montón de problemas. He perdido un montón de cosas valiosas. Y no hablo solo de dinero ni de... Uy, si hablara solo de dinero o de objetos. Hablo de cosas sentimentales y mierda así. Pero bueno. Pero a pesar de que estoy en el paro, igualmente, estoy más o menos en pie. No, más o menos me aguanto ya en pie. Y estoy dispuesto a ir haciendo cosillas de Team Fortress 2. Porque, no creáis, una cosa no ha cambiado en todos estos años. Y es que sigo jugando a Team Fortress 2. Sí, sigo jugando. Tengo ya 1800 horas acumuladas. Dentro de poco llegaré a mis 2000 horas. Que es cuando la gente empieza a ser medio buena con todo el tema. Y bueno. Y pienso volver a intentar meterme en todo el tema del canal. Volver a ver si puedo reavivarlo un poco. Teniendo en cuenta que ahora los problemas técnicos ya no existen. Lo que a mí me maravilla, de hecho, es que consiguiera acabar cualquier cosa. Porque es que... Miro al pasado y pienso. ¿Cómo coño tenía la paciencia de hacer todo esto? Teniendo en cuenta que el ordenador petaba un mínimo de 12 veces por fragmento. No lo entiendo. Pero bueno, en fin. Ahora ya tengo la capacidad técnica. Tengo el poder. Tengo la tecnología. Así que voy a intentar estar reavivando un poco las cosas. Y os voy a estar explicando que... Algunas cosillas, ¿no? Configuraciones de TF2. No va a ser exclusivamente TF2. Vamos a estar colgando más cosas. Voy a estar explicando más cosas que he aprendido en otros juegos. Y bueno, y eso. Y poco más. Pues... No hay mucho más a explicar. Ah, se me olvidaba. Otra buena noticia es que tengo por fin un micro decente. Esto lo estoy grabando con el móvil porque me ayuda a concentrarme, ¿no? Dar pasitos, ¿no? Así en plan gengue. Y eso. Pero tengo un buen micro desde el cual puedo grabar voz constantemente en plan sólido. Ahora os dejaré una muestra. Y nada, bueno, para muestra un botón. Aquí tenéis como es mi micro actual. Es un... Por si os interesa saberlo, es un Blue Yeti. Y estoy bastante contento con él. Y eso. Bueno, en resumen. Voy a intentar volver. Voy a intentar meterme de nuevo. Con mi nueva experiencia adquirida. Voy a intentar hacer más cosillas. Tengo vídeos interesantes que están en lugares que no tocan. Así que los voy tal vez a traer aquí. Y nada, y creo que os puedo aportar bastante cosilla interesante. También iré colgando shitposts porque en mi otro canal no pinta mucho. ¿Cuál es mi otro canal? No lo voy a decir. Está dedicado a otras cosas. No, tranquilos. No es nada extraño. Solo que son temas separados. Este es para videojuegos y gilipolleces en general. Y el otro es un poco más serio. Con todo esto, señores, les deseo muy malos días porque la vida me ha demostrado que malos siempre pueden ser y siempre serán. Adiós.